Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a Shadow Warrior Y fue aqui donde nos quedamos verdad? Creo que si No estoy seguro Ok Oh es ahi Oh no mames es una nueva arma No mames Lanza llama a la madre Es en serio? Osea no mames Y esta A ver y esta que actualizaciones tiene wey? Que si esta como que muy pro no? Napalm Cambia simple gasolina con napalm El lanzallamas se convierte en un arma terrible Aumenta el daño a la posibilidad de pánico Bueno pues napalm Pues aqui sabemos que se pega no? Es como pegajoso, como juego pegajoso Un tanque mayor Supone capacidad para albergar combustible Actividad aumenta Ok Que pedo que es eso? Este lanzallamas Neumatico Convierte el lanzallamas en un potente Y versatil arma Pulsa granada para lanzar granadas Incendio a la madre Eso si esta chulo Que vero Que loco wey Onibi se llama esta madre Bueno ya tenemos lanzallamas Puta les digo osea El fuego esta poniendo cada vez mas chingaderas Lo que no da es fuego Fuego eh Lo que no da es este Osea exploto todo y eso No He hecho otra cosa Ah ya? Que loco Eh osea te va dando armas Pero puta madre Ah la madre que es eso del fuego a aquel lado A ver y cual es? Pues van a las 6 esta madre Ok Usa la valvula para apagar el fuego Ay wey Hasta ahi hay un puto Ya vieron? Oh hasta ahi hay algo Bueno Los incendiamos Es que va a estar cabrona acercarnos a esos wey No tengo muchas balas De todas las pinches armas Bueno esto esta bien no? Vamos a darles Por mi esta Aguanten aguanten Pinche luz Diren osea Por un pixel Me avienta la luz acá Boom No mames Supongo que ese wey esta dando vueltas Aguantenme tantito Vamos a esperarlo Esperemos a que pase el poto El poto No puedo que me haga tanto daño Si me paso corriendo eh Bueno ya chistes Vamos a ver que pasa Voy agachadito Agachadito Ahí esta el puto Hija Que pedo Nadie me vio? O me estaran esperando? Esa rola esta bien Mira Ah la puta madre No mames wey me espanto No mames wey me espanto Sigue vivo no? No te quedas Ah la madre Si son muchos Si son muchos A ver ni nada Jajajaja Con las tragas mis llamas Vamos a hablarles con esta wey No mames Que mas me dio? Esa roja de puto Ah hijo de su puta madre No mames Mieron como brinque? No mames wey Vieja puto Vientos Más balas Vientos Más balas Pero menos en lo que Ay wey le deshice la cabeza No manche Bueno pues en lo que Lo que consigo más balas No? Si te pedo Oh Que pedo? Siento que ahí hay algo Como subo? Puedo por ahí Ah Me indica que hay algo Ahí? Pero no se Oh Ok 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 No lo había visto Sorry Ahorita agarro la gallita Espereme A ver esto No Se ve atacado por demonios No En serio? No mames Wey Ah Acá se la valgo Se ve atacado por demonios Justamente está cargando el juego Porque aquí hay demonios No mames No mames Y con eso? Vieja puto Ahí viene la banda Wey A ver banda pañalita No mames No mames Espere, 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 espere Hola puto No mames No No Hijo de eso Puta madre Caí en toda su trampa de mierda Ah Demon Whatever El alma ¿Vamos a aplicarla? ¿Vienen del infierno? ¿Por qué eso les va a gustar? No Hell yeah Malditos Hombre Pasaron de lanza, eh? Espereme, espereme Ok, no hay pedo Vamos a sacar de la super arma Nuestro super pito ¿No hace daño esta? Ahí, ahí, ahí ¿Sí o qué? Pinche juego Les encanta esconder, wey Las shuriken ya no las he utilizado Vamos a intentar utilizarlas para ahorita darse pedo No hombre, ahora es más bajo del agua, vale Espereme Chagotes ¿Voy cómo cambió la luz? ¿Vieron? No hombre, aquí es para nadar, ¿es en serio? Miren, para allá abajo Y la parte esa de ahí arriba que había, wey Ya no supe Cómo, ni cómo llegarle Ni nada A ver, déjame ver aquí qué pedo No, tampoco me deja, eh No, no sé Para allá, digo, no puedo, está todo tirado Intenté subirme al tubo y no se pudo Ah, ya sé dónde estoy Y Y que no vengan putos Si no, aquí no la van a aplicar Ah, ya veo Encuenté unas Son unas culeras esas, ¿no? A ver si no me electrocutan aquí la fin Qué mierda Estos explotan Yo creo que tenemos que llegar hasta acá Oh, aquí no me ven, que está oscuro Les daré desde aquí ¿Ahí dónde está? Más o menos ahí Están como atrás de un espejo Oh, no sé qué haya que hacer, pero bueno Ahí están las pinches viejas Y aquí está el botón del agua Y saben qué, que ya la cagué A ver, cinemática Va a ver, cinemática Va a ver, cinemática Misayaki had his own army Excuses are unbecoming, love The bottom line is You were sent to get the Nobetsurakage And like us, you failed You ladies have a strange definition of failure He's got it? Curiouser and curiouser Whenever you two are finished We should probably go unfail your mission Okay, we'll take the high ground And help you navigate to the Manticore External communications are down But this should work within the perimeter Can I help you? Oh, look You got one thing, right? Don't be sarcastic, my sweet I liked you better when you were down in the corner I told you he was trouble You did, my dear You did Aquí me van a meter la potita en mi vida, man No hubiera agarrado la vida, man No hubiera agarrado la potita en mi vida No hay allí I'll handle a stab in the me-, you take your strike Shhhh PUTO A ver, ven, ven, ven Que me gustó vida Gracias Quién más quiere venir ¿Quién más quiere venir? ¿Quién más qué más ¿Quién más qué más te mató? BOOM Me vale madre Que me suben la vida ellos solitos El Cuchón Por ahí Está ahí wey También le tocó a este güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y acá? No sé a dónde viene, ¿no? Que aquí había Dinero, a ver, déjenme ver Ah, sí, es de aquí a donde vine Vamos a traer un poquito de espada Como que ya no me está gustando mucho Yo me siento muy gay A ver, ¿acá qué pedo? No, pues no puedo No, pues no se puede Acá era donde quería ver Aguanten tantito, bandido Ya vamos a cambiar de espada, no, hombre Es que sí está cañón Eh, sí La hacer sí la Vamos a traer la normal O sea, la que trae el juego Vamos a guardar la partida Cargar, reiniciar, guardar Este, volver a la partida Ahí está Pero sí Está chida, ¿no? Uy, uy No mames esas pinches bolitas Como cagan, ¿eh? Ah, mira Con las esas chingaderas se puede Qué loco Espérame Déjenme ir a checar todo Porque no chequé todo Esa es la cuestión No mames No mames, ¿no puedes pasar para allá? Ahorita voy a llegar por ahí Y vas a hacer el pedo Allá abajo me van a meter el pitósforo Bien chido Si, si me pasan para allá Órale, güey Las tripas Me van a sacar unos grandotes Bien locos De esos pinches monos verdes Ya no me han tocado Banda tampoco Es para allá, espérame No es cierto No, no, no es cierto No es para allá Es para acá Gracias Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Ha, no Es agua Ay, no mames Ah, no Algo anda rondando por allá, güey Y le acabo de dar Cosa ¡Yo también, tío! ¡Ya, ya! ¡Yeeja! ¡No mames! ¿Es en serio? Lo maté, güey, desde aquí. ¿Qué coño es eso? ¡No mames! Necesito ponérmelas. ¡No, hombre! Ya, vale, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué poca madre! ¡Ahora sí me va a pasar pelanzas! ¡No! ¡Sí me jaló, hijo de la burger! ¡No, hombre, güey! ¡Quítense, quítense! ¡Espérenme, espérenme! ¡Holi! ¿Por qué se ve así el juego? No sé, banda, no sé. ¡Ah! ¡Quítate la verga, güey! ¡Miche mono estorboso! ¡No sé por qué se ve así, banda! ¡Ah! ¡La puta! ¡Llega la chingada, güey! ¡En serio! ¡Ay, maldita sea! ¡No tengo balas! ¡Uy! Bueno, ya valió. Big Stinky, güey. A ver, déjame matar esto. ¡Qué pedo! ¿Por qué se ve el juego así? ¡Supacito! ¡Qué putas me está dando, güey! ¡En serio! ¡Me baja demasiado! ¡Ah! ¡Qué surre! ¡Coño! ¡Joder! ¡Polines, tío! ¡No mames! ¡No me la traigo! ¡Ya son teniendo por acción! ¡Vean lo que bajan, güey! No sé por qué se ve aquí el juego, banda. Como que bajó la parte. ¡Qué culero! ¡Ustedes son los que están mame y mame, putos! ¡No se vienen de limpia! ¡No se vienen de putos! ¡Polines, putos! ¡Polines, mole! ¡Polines, mole! ¡Ahora sí, joder! ¡Oh, madre! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí me tocó! ¡Fuck you, shithead! ¡Ay, güey! ¡Ya me livo! ¡Joder! ¡Celeste, buf! ¡Otra vez! ¡Falta! ¡No, hombre! ¡No, hombre, güey! ¡Estas putos son más pincios caprosuntos que nadie! ¡Uy, una calza de diablo! ¡Con esta me los voy a pasar a chingar a Brozongo! ¡Esperto! ¡Para aquí, puto! ¡Fuck! ¡No, hombre! ¡Midia de posa, güey! ¡No! ¡Qué estúpido! Dicho, he dicho, estoy abajo, anda Y vean, ya no les dije, me van a partir mi madre cuando baje Se hizo bien culero, la puta Es que como que está oscuro y hay luz No sé qué pedo con esto, bien objetivo Una agüita Eeeh, ajá, y luego Aquí no sé para dónde, ok, atrás Allí había algo brilloso, muy bien A por acá Oh, hijo de puta, me espanto Son un montón de monos tumbados a la mierda aquí, güey Así que, ok Aquí no hay nada Oh, ok Y fue por la luz que me habitó porque él ni sabía, eh Mucho elevador en aguas negras, ándale pues Esperenme, déjenme checar mis armas porque... Vean, ya no tengo ni balas, güey Mierda, esto se complica Está bien Lanza llamas Está chido Escopeta casi no la utiliza, qué pendiente Se está complicando mucho, pero mucho Ya lo terminamos, pero no mames Bueno Post-X, ¿no? Post-X No hombre, si está cabrón Va a llegar un momento en el que no voy a traer balas de nada y va a ser a puro putazo limpio Y yo creo que a lo mejor y es eso que necesito matar más con la katana Con la Nobizuki Kage o Nobizuki Keisho, como se llame Este... Porque sí se me están yendo las balas, pero muy rápido, güey, muy rápido Al fin y al cabo, pues tengo curación El problema es que si en una de esas me avientan como ahorita dos demonios, güey De esos grandototes No voy a poder con solamente la curación, no mal, güey Ese es el pedo Creemos en el plan de no tener ningún plan Ah, tengo un punto de karma Eh No, vi a calvo brillar pero no... Al final Galletito otra vez Adivinencia entre un termómetro oral y un rectal Cuestión de gusto, chingas Sí, qué buena aplicada, eh Cuestión de gusto, güey Vaya, güey, ya salió otra vez Qué buen pedo No mames, ¿todo esa lana nada más era eso? Pérenme, pérenme Pérenme, pérenme ¿No había nada más? Creo que no, ¿verdad? Por el mundo ¿Saben qué? Ya no me han salido que estaba yo platicando con Broccoli Gaming Ay, güey, ya me salté para acá, güey Ah, sí te puedes saltar, pues ahí están las tajas Por aquí también se puede, ¿no? Estaba platicando con Broccoli Gaming que ya no me han salido los putos conejos, güey No mames, pinche conejo cogelón loco Y si para acá me salto, ¿qué pasa, güey? ¡Ah! ¿Ya vieron? Este es uno de los secretos del... Supuestamente del juego, güey Del Shadow Warrior anterior, güey Vean cómo se ve El bote, güey, de basura No, pues no pasa nada, ¿ah? Aquí sí no creo regresar que me aviento, güey Y sí, sí me podría No, creo que ni se puede, güey No hay pedo No hay pedo, yo pago No Ahí está, ya me aventé a la chingada Aquí no hay nada No Ahí está salvo Aguanten, aguanten Ok Ey, vi algo Ay A ver Y fue de reojo, no, no Ni tenía ni idea si había algo No, güey Antes de continuar Déjenme echarme mi puntita de Karma Karma Million Mejor eran habilidades Sí, güey Eran habilidades Ok Eeeh Absorbedor de alma Sanitario La curación es más fácil Cuando el adepto comprende Que esta depende más Del quique de la meditación Los botiquines Pueden restaurar Está muy bien Pero no, ahorita no, gracias Ahorita no, joven Al aprender a absorber más energía Quiere su forma Fantasional podrás curar Saben que Que está muy quieto su pedo Pero Necesito algo más allá, ¿no? Mira, ahora el demonio Usó el adepto Proceso de ataque para separar Separar al demonio de su ki Interior aumenta el daño De los demonios menores Puta, los menores A ser más poderosa De los demonios Puede caer cuando Enfrenta con un cazador de aviados Aumenta el daño A los demonios mayores Puta Casi no les hace nada A los grandotes, ¿eh? Está cabrón Cazador de cabezas Usa Las armas con todo su potencial Las cabezas matan Usa las armas de tus enemigos en una cosa Usar las armas De usar las cabezas de demonio Ya las vas a utilizar, güey O sea, no me... Movimiento Recuperación Y es que aquí ya tengo todo Ya están los de varo Y mamá Oh, aquí miren Resistencia al fuego Una vilonesa Mediopresión de aquí Ayuda a proteger De las llamas más calientes Ira El bocado El bocado de un tigre herido Es más feroz O sea, no Ajá Debajo de 30 Pues provocar Órale Eso también está padre Aquel que nada Cómodamente En las mareas De la ira Se convierte en un temible Agarrar a la bonificación De daño Pues... No, pero ni todo esto Yo digo que resistencia Al fuego Le vamos a meter, eh Porque... Si hacen daño Los güeyes Voladores Los otros putos También El dolor Que persigue En su forma De la edad Elusiva Problema de iluminación Los peces de base Aumentan 30 Putas son los peces de base Nada Vamos a aprender este, güey Porque... La neta Si me están haciendo Apagada Los voladores De Papantla Eh... Pero bueno, banda Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio De hoy Ah... Este es el manticor, güey No mames Siento que aquí Si salgo Me va a salir Una bola de cabrones Otra vez Oh, miren Esto ni lo había visto Ay, no mames Ocho pesos ¡Oh, la madre! Meta, en serio No manches Pues sí, banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Voy a guardar Obviamente Porque, hijo de Pinchas, madre Eso de no guardar Repetir toda una vez Otra vez Y otra vez No, hombre Está cañón O está cañón Pinchas, gracias Espero que les haya gustado el video No olviden compartir Recomendarme Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bonita Bye, bye ¡Suscríbete al canal!